Va a reventar la pelota otra vez por parte del arquero de Rentistas, el arquero Machado que busca meter el pelotazo al largo balón que sube al cielo, cae cruzando en la mitad del campo de juego, intenta ganar por arriba Felipe Leclerc, la cambia para Maximiliano, calzada, calzada para Franco Poce, domina por la mitad del campo de juego, Poce Poce la mueve rápido para que aparezca la torre Diego Sánchez que adelanta demasiado la pelota y termina cerrando Rentistas, pelea nuevamente la torre, lucha calzada, recupera el equipo dicho colorado y sale con otro pelotazo en largo sobre la punta izquierda y se viene Capdevile, atención que encara con la pelota la pelota Capdevile la buscan por el segundo palo, van a meter el centro buscando la guichón, se tira de cabeza Rocañere y termina despejando la pelota del argentino, cae en la mitad, salta Sánchez, Sánchez juega, lo hicimos en el nombre de Sudamérica, ya la captura Nico Fernández, Fernández vuelve a cambiar muy bien para Capdevile, se viene con la pelota Rentistas, le pican por derecha, le prenden al arco, ¡Gol! ¡Gol! Los Rentistas que encuentran el primero del partido aprovecharon para patear de media distancia y de esta manera sobrepasar al arquero Silva, la pelota le terminó picando los cuantos minutos antes y termina entrando en la red y de esta manera el equipo bicho colorado está ganando 1 a 0, está ganando Rentistas sobre el equipo de Sudamérica, lo terminó anotando por parte del equipo del bicho colorado Fernández, Palón que termina en la red con Cade Biles por medio, se irá victoria por ahora de Rentistas, 0 a 0 sobre la Iaza. Golazo de Rentistas, cuando no había profundidad por las bandas, es cuando el número 19, Luca Guichón, aprovecha un remate de media distancia para probar al arquero, entra con suspenso contra el palo, defendido por Facundo Silva, ese palo derecho, es un golazo de Rentistas que no encontraba profundidad y que a remate de media distancia abre el marcador. Sport 8.90 más, mucho más. Va a venir al centro, al área por parte del equipo de Uzón, aparecerá justamente por el cabezazo de la torre, Diego Sánchez intentará llegar a Rocaniere, aparecerá también Barcelos va a Sudamérica en busca del empate, se defiende Rentistas, bola que va a subir y que va a caer sobre el punto penal, el cabezazo de Rentistas para despejar, salta Diego Cor, le quedó a Sánchez, ¡Gol! 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 De Sudamérica en la torre, Diego Sánchez, el pase de Cor hacia el punto penal, donde tiene que estar el goleador, donde tiene que estar la guía, donde tiene que estar la torre, donde tiene que estar el faro. Este equipo sudamericano que por ahora está sin rumbo en el campeonato, pero que al menos se encuentra el rumbo del empate, jugada polémica, porque no sé si picaba justamente a inhabilitado, Diego Sánchez, poco le importa al delantero, porque la banda guarda y firma el gol de la igualdad. Sudamérica a unos Rentistas, unos 28 minutos, la torre, Diego Sánchez, un faro en el partido, en búsqueda de ser un faro en el campeonato perdido de Sudamérica. Y otra vez Diego Sánchez, porque había participado en la jugada del tiro de esquina, y es ahí en el tiro de esquina donde aprovecha de muy buena manera Diego Cor, muy bien ingresado a este número 13, que mete la pelota al punto penal, y ahí está la viveza al número 16. De Diego Sánchez, que se filtra entre la posición de Pertuzati y el número 3, Ramiro Brassionis, define contra el cuerpo de Bolero Machado, al vertical derecho, lo empata Sudamérica, que crece en el partido. Por 8.90 más, mucho más. Y acaba Sudamérica. Por 8.90 más, mucho más.